Es el año nuevo y es buen momento de ahorrar en un auto nuevo de Auto Liquidators Plus. Con la temporada de impuestos a la vuelta de la esquina, ¿por qué no usarlo para un auto nuevo? Con $500 de enganche, fácil financiamiento y garantía incluida en cada vehículo de hasta 30 meses o 30,000 millas, todo funciona cuando compras en Auto Liquidators Plus. Así que trae tu recaudación de impuestos para grandes ahorros de temporada en Auto Liquidators Plus. ¡Financiamos su futuro! ¡Auto Liquidators Plus! ¡Auto Liquidators Plus!